¡Suscríbete al canal! En primer lugar, ponernos al tanto de qué es lo que está pasando con Lisa, porque ahí se viene una producción junto a Fernando Colunga, El secreto de la familia Greco. Así es, es una producción de Telemundo para Netflix que se va a estrenar el 4 de noviembre y es una historia basada en una historia real que sucedió en Argentina en los años 80 de una familia clase media alta que perdió mucho dinero y decidió, ¿por qué no? Ponerse a secuestrar gente, a gente que conocían. ¡Guau! Sí. Y la familia toma un papel fundamental porque son ellos quienes comienzan a buscar a las posibles víctimas, ¿no? Y porque las víctimas están en la casa, en el baño, en el sótano, en este... En todas partes. Sí, es tremenda historia, la verdad. Si te quiero preguntar, Lisa, porque lógicamente cuando se crean este tipo de producciones, que es lo que hemos literalmente adaptado nosotros como canal y como empresa, las cortas producciones que van a distintas plataformas y también has tenido la oportunidad de hacer largas producciones como El Señor de los Cielos, que pronto te vamos a ver. ¿Para ti cómo es la diferencia de mantener la intensidad durante tantos capítulos o muy pocos de pronto? Pues yo la verdad siento que cuando son menos capítulos tienes la posibilidad de preparar mucho mejor las escenas, ¿no? Cuando son tantos capítulos, a veces salen bien, a veces no salen muy bien. Es como un volado porque todo es de una velocidad. Pero en las producciones largas también se crean como relaciones muy intensas porque duran mucho tiempo. Claro que sí, la química también. A ver, señores, para que no se confundan en casita, El secreto de la familia Greco es una producción que está creando Telemundo para Netflix y podrán verla pronto en Telemundo, pero más pronto aún en Netflix desde este próximo 4 de noviembre. Queremos agradecer por acompañarnos aquí en casa con Telemundo. No, al contrario. Y sí quiero que le dé al público una invitación para que estén súper pendientes a tus proyectos con nuestra cadena. Claro, acá. Ahí, a la que quieras. Ahí, a la uno. Pues nada, quería invitarlos a que no se vayan a perder El secreto de la familia Greco, que estrena en Netflix el 4 de noviembre. Es una serie de suspenso en medio de una familia aparentemente normal donde sutilmente vamos entendiendo el horror que se encuentra ahí dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Sí, está tremendo. Pero con tremendo elenco que ustedes no se pueden perder. Te agradecemos nuevamente, Elisa, por acompañarnos. Al contrario. El 4 de noviembre estrena en Netflix la serie El secreto de la familia Greco. Esta es una adaptación a una historia que a lo mejor usted ya conoce, la historia de un clan, la cual fue producida por Telemundo Streaming Studios y protagonizada por Fernando Colunga y la gran actriz Lisa Owen, que nos visita hoy para contarnos de esta producción. Lisa Owen, bienvenida hoy día. ¡Ay, qué gusto estar aquí! Igualmente, igualmente, nos encanta tu trayectoria. Eres una excelente actriz. Gracias. Y quiero que me platiques del secreto de la familia Greco y de tu participación en ella. Pues mira, eso está basado en un caso real en los ochentas en Argentina de una familia clase media, alta, que empezó a secuestrar gente, gente que conocía. Los hijos eran como amigos de los hijos de la escuela que eran adinerados. Sí, sí, sí. Entonces, ya no voy a decir en qué acaba. Pero es que es muy buena. Yo vi la película y me parecía, dije, oye, ¿esto es real? Bueno, entonces, háblame de Marta. ¿Quién es Marta y qué papel juega? Pues Marta es la esposa y es una mujer que se entera, pero no se entera. Yo pienso que es un poco como cuando te ponen los cuernos, pero no quiere saber, entonces medio sabes, pero no quiere saber. Oye, porque me decían, según la historia, es de que a los secuestrados los tienen como abajo, como en el sótano, y como que ella se enteraba, pero no decía nada, ¿no? Calladita se ve más bonita. Sí, sí. ¿Algo así? Yo sé que no quiere soltar mucho para que lo vean. Pero también los tenían en el baño, en el baño de la casa, venía gente de visita y ahí los tenían secuestrados. Y todavía hasta la fecha digo, wow, esto fue real. Ahora, un gran elenco, una excelente producción. ¿Cómo fue trabajar con Fernando Columbo? Un honor, es un compañero extraordinario, solidario, divertido, muy profesional, siempre está a tiempo, sabe todo. Y también todo el elenco, Manuel Masalva, Alejandro de Hoyos, todos los que eran mis hijos, Roberta Damián, Samantha Siqueiros, los actores argentinos, Luis Machín, Rafael Ferro, Delfina Chávez, y grabamos en Argentina, entonces estuvimos ahí cuatro meses en Buenos Aires, con el director Alejandro Ciancio y la productora argentina, que era Underground. No, todo increíble. La verdad que se ve buenísima, siempre me gusta ver adaptaciones o nuevas versiones de la historia real. Ya lo saben, el secreto de la familia Greco a partir del 4 de noviembre. Esto usted, aunque es una producción de Underground con Telemundo, la verá usted a través de Netflix. Así que esto es el 4 de noviembre.